Qué mala idea, Sebastián, Sebastián trae ese perro de vuelta, por algo no quiere ir, no quiere ir Ay, Dios, ahora me caigo yo Con el celular en una mano y la cámara en la otra Acá seguro que hay un muerto algo Cuidado a la nena, huevo, la vas a tirar al agua ¿Y si viene el tren? No viene el tren No voy a caminar por la vía Nunca caminamos, mirá Allá está casa ¿Qué? ¿Qué? Me da miedo que venga el tren Mami no viene, si no saldrá Ay, la foto Mami no viene, si no saldrá